Planteles incorporados al programa Escuelas de Tiempo Completo, ahora cuentan con mayores oportunidades para emprender acciones que garanticen una educación de calidad en favor de la lidiés y juventud de Yucatán. Gracias a los recursos que el gobernador Mauricio Vila-Dosal entregó para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar. Desde el Centro de Convenciones Salima Brandager, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Vila-Dosal sostuvo que a estos esfuerzos se sumarán los del Congreso del Estado y las direcciones de cada plantel, que contribuirán a través de la mejora de las condiciones laborales del Magisterio y la educación de las escuelas. En el evento, el preescolar Sassil Kushtal de Seyé, la primaria Emiliano Zapata de Nozoytún, la Escuela de Educación Especial Centro de Atención Múltiple Número 14 de Progreso y la Secundaria Técnica Número 67 de Tatsiu, recibieron de manos del titular de Vila-Dosal fondos por $90,000 pesos. Informó para Grupo Eclipse Televisión, Shomara Padilla.